Es un desafío el área de programas, es un lugar muy importante para el desarrollo de las políticas sanitarias y en lo personal creo que realmente más allá del momento que estamos transitando ahora, que por supuesto esperamos que pueda resolverse en el mayor corto plazo posible, pero que hay que trabajar muchísimo, creo que hay mucho para dar, el recurso humano que tiene la provincia es de un nivel de excelencia y bueno, por ahí nosotros vamos a tratar desde el lugar que nos toca brindar las herramientas para que puedan hacerlo de la mejor manera posible. Es una dinámica diferente, tiene 7 direcciones a cargo con personal realmente de muchos años de trayectoria dentro de cada una de esas direcciones y súper idóneo, así que no es lo mismo, digamos el trabajo tiene una particularidad y la verdad que bueno, arrancando hoy, así que estoy todavía, no les puedo decir puntualmente problemáticas de cada una de las direcciones, justamente el día de mañana, por la mañana voy a tener una reunión con todos los directores para empezar a interiorizarme.